El equipo se desarma completo para remanufacturar, se prueban todos, cada una de las partes, se sustituyen las partes que tienen problemas y las que no cumplen su norma original y por tanto se sustituye esa parte y el equipo queda como nuevo. ¿Cuánto se diferencian en el precio de nuevo y remanufacturo? Un 40%. Ahora tú puedes trabajar con la caja y puedes trabajar con los televisores. ¿Cuál es el televisor? No, el control remoto está diseñado para los televisores que producimos nosotros, pero hay televisores que aunque no los producimos nosotros, asimilan el control, asimilan los códigos de esos televisores, como en el caso de los filmes, algunos de ellos, él asimila. Esto se pone un solo control, si tienes una caja de codificador a ti, y tienes un televisor a ti, se matriculando con un solo control. Ayer este local no existía como taller de reparación. El taller se hizo para reparar los equipos que salían de la línea con defectos, se reparaban aquí, se continuaban en la línea de nuevo, y con este objetivo se hizo taller y de paso para prestarle servicio a segundo, contrato con las militares, empresas, hospitales, y hacemos ese tipo de reparaciones. Bueno, se hizo una tienda de afuera con el objetivo de responder a la población, y que depositaran ahí los televisores, se traen para aquí para el taller, con los trámites, los papeles ahí, y se les hace la reparación. El AT, esta placa, el modelo AT, estos televisores son buenísimos, porque han cansado con esos televisores, pero duro como ellos, como el AT. Chovía, no sé qué otra cosa, pero esas placas se van rápido al momento, tú le pones una placa AT, no sé, le puedes cambiar el frío, pero eso queda... Para mí el AT es un televisore especial. ¡Gracias!